Y resulta que el cáncer de piel no te lo da el sol, sino que te lo da la crema solar. La verdad que como frase para llamar la atención no está mal, pero yo ya la había escuchado en un otro vídeo, con lo cual no es muy original. Le doy un 4 sobre 10. Es cierto que hay un estudio que relaciona el cáncer de piel y la protección solar. ¿Pero por qué? Porque la gente que utiliza más crema solar va más a la playa. Lo que está claro, y hay una evidencia científica amplísima, es que la exposición solar se relaciona claramente con el cáncer de piel. Eso es. Los protectores solares podrían tener otros problemas y eso sería interesante debatirlo, pero con esos argumentos...